La Dirección General Marítima, DIMAR, presentó en las últimas horas al Ministerio de Salud el protocolo que permitiría la reactivación de las playas con vocación turística en Colombia. Aunque el uso de playas todavía no está permitido en el país, por cuenta de la pandemia, el admirante Juan Francisco Herrera, director de la DIMAR, explicó cómo serían los protocolos para que los ciudadanos puedan regresar al mar. De acuerdo con la Autoridad Marítima, entre las medidas está en el uso obligatorio del tapabocas y no exceder en más del 30% la capacidad de cada playa. Tiene que haber una sola entrada de ingreso a la playa, tiene que haber una cantidad de elementos de todo lo que es el alcohol, el termómetro, personas que estén controlando toda esta parte con un solo acceso, está prohibida la entrada de mayores de edad, está prohibido el ingreso de menores. De acuerdo con la DIMAR, todas las personas que deseen regresar a las playas cuando el gobierno autorice deberán hacerlo cumpliendo todos y cada uno de los protocolos de bioseguridad.